Tenemos ahora, en este momento, como usted lo observa a este lado, tenemos bastantes vehículos que están retenidos por diferentes causas, ya sea que por llantas lisas, matrículas caducadas, la mayor parte que no... Los señores dueños no han tenido la amabilidad de actualizar las matrículas. Por tal motivo se encuentran retenidos los vehículos aquí. Bueno, nosotros estamos realizando unos operativos antidelicuenciales, lo que es vehículos, como le repito, con matrículas caducadas, con llantas lisas, en las cuales se ha podido observar y de cada uno de los vehículos para los cuales han sido retenidos, por esa razón. Existe mayor número de policías aquí en Girón. ¿Ello es alguna consecuencia, entonces, de que haya mayores controles? Sí, bueno, ha habido un poco más de personal, un incremento, de tal manera tenemos para ver si así podemos dar un mejor control, tanto la ciudadanía y control de lo que se llama, lo que es vehículos, o controles de seguridad. ¿Esto tiene alguna planificación, algunos horarios específicos, o cómo se llevan adelante estos controles? Sí, tenemos unos horarios determinados, que aquí internamente realizamos, hacemos los horarios que tenemos que hacer, ya sea en el día, o en la noche, o en la mañana. Ya, ¿y en distintos lugares? Sí, aquí en diferentes lugares que tenemos que hacer, lo que es a largo y ancho del canto. ¿El llamado cuál sería la ciudadanía en ese sentido? El llamado sería la ciudadanía, pues, que tengan un poquito más de precaución en el momento que van a manejar el vehículo.